El día 3 será la clasificatoria del torneo de videojuegos Dota, que el día 8 entonces tendremos la final en el Palacio de Computación del Parque. La oportunidad de conversar acá con Yarisa Coyejo, comunicadora de los Joven Club de Computación y Electrónica. Buenas tardes. Buenas tardes. La celebración no se va a ceñir solo el día 8, sino que hay toda una jornada para desarrollar diferentes actividades. Así mismo es. Tenemos un programa de actividades. Como todos sabemos, los Joven Club fueron fundados por nuestro comandante en jefe. Entonces este 35 aniversario está precisamente dedicado a él. Y dentro de las actividades que tenemos, vamos a mencionar algunas de las más importantes. Tenemos trabajos voluntarios el día de hoy en la tarde, mañana y pasado mañana. Estaremos promocionando el aniversario con cápsulas de historia de vida con aquellos fundadores de Joven Club y trabajadores destacados. Se entrevistarán también esos trabajadores destacados, reconociendo el día 8 precisamente en el acto su trabajo y entregándoles un diploma. El día 3 será la clasificatoria del torneo de videojuegos Dota, que el día 8 entonces tendremos la final en el Palacio de Computación del Parque. El día 6, de 9 a 12, tendremos una feria expositiva sobre los avances de la robótica en los Joven Club. Junto con estos avances de la robótica que se va a hacer la feria, también lo estaremos haciendo en el resto de los municipios precisamente ese mismo día, igual de 9 a 12. El día 5 estaremos lanzando un concurso en tu móvil que el ganador será premiado también en el acto del día 8. Durante el acto también entregaremos reconocimientos a aquellos trabajadores que cumplen aniversario cerrado, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Tendremos el día 8 la feria tecnológica expositiva, donde mostraremos algunos de los avances de Joven Club y toda la historia que él tiene. Se realizarán una edición especial en la revista Tino, que es la revista de Joven Club, que aquellos que quieran acceder a ellos pueden hacerlo a través del sitio revista.jovenclub.cu. Tendrá ella una edición especial y durante todo este mes estará promocionando el trabajo que estemos realizando por este aniversario. Tendremos también la realización de actividades con el público interno, conversatorios y encuentros con los jóvenes canteras. Y del 3 al 6 estaremos realizando un concurso digital para niños, que le vamos a estar dando promoción dentro de nuestras redes sociales. Pueden mandar los dibujos los niños al correo yarixa.collejo.jovenclub.cu. Y las premiaciones serán el día 8. Vamos a repetir el correo Yarixa para que los niños envíen sus dibujos. Es decir, dibujos, pero que van a competir vía digital. Vía digital. ¿El correo Yarixa? Yarixa.collejo.jovenclub.cu. Yarixa.collejo.arroba.jovenclub.cu. Me perdí ahí. Yarixa.collejo.collejo.jovenclub.cu. Arroba.jovenclub.cu. Va a ser del 3 al 6. ¿En qué rango de edad los niños para el concurso? Los niños de 5 a 15 años. De 5 a 15 años. Y entonces queremos felicitar al compañero Jordanis Carrillo, que tiene un proyecto muy bueno. Él va con los celulares contables a la sierra, encima de caballos, de lo que puede. Y le lleva la tecnología a los niños de esas comunidades. Felicidades para él que además el día 8 estaremos reconociendo su trabajo. Qué bueno Yarixa, muchísimas gracias. Un importante programa de actividades dedicado a reconocer el aniversario 35 de los Joven Club de Computación y Electrónica aquí en Granma. Es el día 8 el acto donde tienen previsto... En Bueyarriba. En Bueyarriba. Se va a realizar en Bueyarriba porque hasta este momento es el municipio destacado que ha avanzado mucho, mucho dentro de las actividades que hace Joveyarriba. Qué bueno. Felicitaciones para la gente de Bueyarriba que pueden estar viendo el programa a esta hora del mediodía. Gracias Yarixa. Gracias a ustedes. A estar esperando por acá cuando lo desees puedes volver y ojalá el día 8 también podamos tener historias de vidas de los fundadores y de los trabajadores actuales de los Joven Club de Computación y Electrónica. Incluso después del día 8 pudiéramos nosotros dar a conocer aquí también los ganadores de estos concursos por el aniversario de los Joven Club. Claro que sí. Gracias.